Queridos amigos, la OEA, bajo la dirección del abogado Luis Almagro, secretario general de esa institución, ha confeccionado un impresionante informe de 132 páginas sobre la situación de Venezuela. El informe incluye todos los puntos de vista, incluidos naturalmente los del gobierno y en especial los de la canciller, que defiende ardorosamente la labor de Maduro, pese al desastre que se vive en el país, mientras acusa a Estados Unidos de los inconvenientes que el chavismo ha provocado. A los efectos de este comentario radial, vale la pena enfocarnos en la parte de las conclusiones, porque anota ocho recomendaciones muy claras por parte del señor Almagro. Primero, solicita que el referéndum revocatorio, tal y como lo autoriza la Constitución, se efectúe tan pronto se haga el conteo de las firmas requeridas. Esto debiera ocurrir este año cuanto antes para salvar el proceso democrático pidiéndole su opinión al pueblo soberano. Segundo, pide la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas. No menciona Leopoldo López o Antonio Redesma, pero son los primeros nombres que vienen a la mente de los ciudadanos. Tercero, solicita del Poder Ejecutivo y del Legislativo que se atengan a sus respectivas competencias para que puedan abordar juntos los inmensos problemas que el país padece, y muy especialmente en el terreno de la alimentación y la salud pública. Cuarto, insta al presidente y a la Asamblea Nacional a que el Estado cumpla con sus funciones de garantizar la seguridad de las personas, ese derecho a la vida que en Venezuela se va convirtiendo en un chiste macabro. Quinto, exhorta al presidente a admitir la legislación que emana de la Asamblea Nacional tal y como ordena la Constitución. A Almagro, jurista él mismo, tiene que condenar el bloqueo a la labor del Parlamento hecho por el presidente Maduro y por el Ejecutivo. La OEA le piden, pues, a Maduro que respete las leyes aprobadas. Sexto, le solicita a Maduro que, de acuerdo con la Asamblea Nacional, reordene al Tribunal Supremo de Justicia para que sea capaz de juzgar con ecuanimidad y con arreglo a la ley. El actual Tribunal Supremo de Justicia es apenas una expresión partidaria y parcializada del chavismo en la versión madurista. Séptimo, sugiere la creación de una institución independiente de combate a la corrupción formada por profesionales internacionales que respondan a la ONU o a la OEA como las que existen en Honduras y Guatemala. Y octavo, pide la creación de una Comisión de la Verdad como las que se han visto en Sudáfrica y otros países que reciba el apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Se logrará en Venezuela lo que Luis Almagro está solicitando? Desgraciadamente, debo ser pesimista. Maduro se esconderá tras un discurso nacionalista, acusará a quienes le piden libertad y democracia de ser agentes de la CIA y tratará de mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque éste sea el hundimiento total de Venezuela y el desprestigio de la OEA si se produce ese voto de la vergüenza a favor del régimen de Maduro. ¡Gracias! ¡Gracias!